¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy bienvenidos a un nuevo video de Dead by the Light Mobile Y pues bueno, antes de pasar con el gameplay, pues bueno, iban a ser dos gameplays Pero el primero, no sé por qué motivo, se me jodió el audio Y pues en el primer audio estaba explicando sobre el payaso Así que bueno, si ya sabes cómo funciona el payaso, simplemente sáltate a esta parte del video y ya Bien, la explicación El payaso ahora tiene dos botellas, una amarilla y una morada Pues bueno, la morada sigue siendo igual Los intoxicas y los haces lentos por unos segundos Ahora, la botella amarilla, cuando tú la lanzas al suelo Tienes que esperarte unos segundos para que a ti o al superviviente les dé ese efecto ¿Qué efecto? Pues durante 5 segundos tienes un bufo de velocidad Bien, ahora, si tú intoxicas con la botella morada a un superviviente Y este pasa por el tónico amarillo La habilidad se va a anular, entonces ya no va a ser lento ni tampoco va a ser rápido Básicamente le reinicias la vida al superviviente Así que tengan mucho cuidado cuando ustedes lancen las botellas No las lancen juntas Y tengan cuidado de no darle al superviviente la botella amarilla Porque ellos también pueden tomar ese bufo y tomar ventaja de ti Así que no seas menso Bien, para finalizar, ahora el payaso puede recargar más rápido las botellas Parece ser que todo este tiempo el payaso se ha estado masturbando Porque se masturba como Dios, güey Las mueve las botellas como no te imaginas Así que pues bueno, es un bufo que la verdad lo necesitaba bastante Así que muchísimas gracias Ende, muchísimas gracias Behavior Y ahora sí, me cayó un mes y ahora sí los dejo con el gameplay Torre de carbón, la finca Macmillan Vamos a ver payasito, vamos gordito Tienes que ponerte las pilas en esta partida Porque no queremos que se nos vaya un superviviente No es así Así que colócate esta pinche bebida Y hazte más pinche rápido Porque esa panza no te ayuda a nada, güey Ah, mira, de hecho aquí el efecto de la velocidad Incluso no Bueno, por lo menos aquí en este mapa No se ve la raya amarilla así tan fea No sé si se recuerdan que ahorita en la partida anterior Literalmente se veía horrible, horrible el diseño O sea, parecía que no sé Lo hizo un niño de tres años, no sé Pero aquí por ejemplo Las líneas amarillas casi no se ven, eh Por lo menos en este mapa, no sé Uy, no, Dwight Uy, no, Dwight Dwight Se ve que este vato Pues sabe loopear un poco, eh O sea, sí tiene conocimiento Por lo menos el conocimiento lo tiene Ya si es bueno o no Pues ya dependerá ahorita en la partida Pero bueno, ahorita vamos por esta Kate Que va a estar easy peasy Por cierto, nada más tengo Pues Pimpam Poo y Tierra Pimpam 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 Y Tierra Embrujada Porque son las únicas perks que tengo Porque, no sé A mí me gusta mantener a los asesinos Hasta el Prestigio 2 Hasta que se dignen En sacar al pinche deterioro Los voy a subir al Prestigio 3 ¿Por qué? Porque si yo ahorita me apresuro A subirlos a todos al Prestigio 3 Los va a llevar Obviamente a nivel 50 Y va a estar más complicado Después querer sacar perks más chidas Imagínense que, bueno Ahorita mismo el asesino Que más estoy esperando Es el deterioro Más que nada por su perk Que le permite tener varios maleficios En diferentes totems Ya saben, no sé Te chingaron la ruina Ah, sorpresa Ahora se va a ir al siguiente totem Ah, otra vez Ah, al siguiente totem Y así está el Güey, güey Creo que te acabo de escuchar Te acabo de escuchar Con mis pinches audífonos gamer, güey Esos pinches audífonos, güey Si te intentan vender Unos audífonos Que tienen más RGB Hasta la chingada, güey Que literalmente Esos putos audífonos Están hechos de putas lucecitas Güey Son gamers, güey Por favor Cómpraselas al vato, güey Cómpraselos, güey Literalmente me di la espalda Me di la espalda Me di la pinche vuelta, güey Solamente porque lo alcancé a escuchar, güey Y esta pendeja acaba de suicidarse, güey Gloria, hermana ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Qué estás? Bueno, aunque Siento que nadie esperaría Que ya le Bueno, el payaso Llevase tierra embrujada, ¿no? Mira, ya tenemos Al primer subnormal De la partida Que no quiere darme más puntos, güey Puta madre, güey Solamente por esto Me caga la versión de móvil, güey Aquí todo el mundo Se quiere suicidar Al primer cuelgue, güey Ay, es que No alcancé a quitearlo A 10 segundos Y por eso Me voy a matar Es que eres un imbécil, güey No, es que eres un imbécil Más que nada, güey Ay, es que Nomás alcancé a darle Una vuelta en el loop No, es que eres pendejo, güey No, pero es que No, es que eres imbécil, güey Es que eso es lo que eres, bro Si te suicidas Cabrón Tienes más compañeros Aunque, bueno, yo tampoco Confiaré en los randoms, ¿verdad? Porque, pues, aquí Siento que aquí es el cáncer Del pinche DVD mobile Pero bueno, chavales Pero bueno A mí sí me desespera mucho Eso de que cuando juego de asesino Literalmente se suicidan Al Al primer cuelgue, güey Y estoy seguro Que a muchos de ustedes Sí les ha pasado, güey Se siente de la verga, bro De la verga Ok A ver, pendejo ¿Por qué le vas a meter Un pinche vergaso al carro, güey? ¿Qué? ¿Qué vas a repararlo? ¿Qué chingados, güey? ¿Qué vas a hacer, pinche payaso? Oh, me la acabo de Me la acabo de comer enterita, bro Me la acabo de comer enterita, bro Pero enterita, hermano Ven acá, güey Ven acá, ven acá Ahí tú quédate Ahí tú quédate No te preocupes Cuédate y no pasa nada No pasa nada, bro No pasa nada Hijo de tu Güey ¿Por qué te guardaste el chungo Hasta ahorita, mamón? ¿Ojo? 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 No sé qué estoy haciendo, güey La verdad No sé qué estoy haciendo, güey Creo que ya me estoy confiando más Ok, ahí está Ya, ya, ya Ahí está, ahí está Seguramente el humo no lo dejó ver, güey Perdón, perdónme, gente Es que literalmente no estoy viendo ni verga, güey Se los juro, bro No es mame, güey Pero con el pinche brillo de las putas De los putos tónicos, güey Literalmente no veo ni madres, güey Pero se los juro, se los juro ¿Y quién está aquí, güey? Ah, la Lori que parece bot, güey Soy yo La pinche Lori se ve como si fuese un bot, güey No, no es bot Es que fíjate cómo Cómo se atoró en esa madre, güey Si fuese bot No, no hubiera topado con esa madre O si no hubiera seguido recto hasta la pinche Al personaje que está en el gancho, ¿no? Se supone, ¿no? No lo sé O a lo mejor está fingiendo ser un bot ¿Quién sabe, güey? La gente de DVD Mobile es rara Yo también soy raro Sí, soy raro Pero Bueno Bueno, quedas un poco mejor A ver, pinche Kate Te voy a dar chance, güey Quiero más puntitos ¿Sí? Pero es que eres ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? O sea, literalmente Recargué Y ni siquiera alcanzó a bajarlo del gancho, güey Pues, ¿qué está haciendo esta pinche Kate? Y pues, mira Como ya quiero terminar esta partida Pues, lo siento, Dwight Te daría chance Pero Ya quiero terminar, bro Literalmente Nada más voy a alargar la partida innecesariamente A lo mejor solamente me van a dar como mil puntos más Y No sé si cual No sé, güey No sé, bro Mejor ya los mato a todos, ¿no? Igual ya ¿Para qué perder más tiempo? De hecho, acabo de fijarme Pero aquí, miren, miren, miren Miren este trucazo Ah, es que yo soy todavía pendejo Porque acabo de echar el pinche tónico morado y no el amarillo Ay, no, es que eres pendejo, güey Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Pues, bueno Pues, bueno, gente Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les diré? Mira, ahí está el tónico amarillo Ahora soy flash Ahora soy flash, bebé ¿Dónde está la pinche Kate, güey? Kate Kate, hermosa y preciosa Kate Kate, Kate, Kate Ahí te vi Ven para acá, conchetumare Ah, perrito Vámonos Vámonos Ahora sí, güey El pinche gordito, güey Ya no es gordito, güey Ahora sí, literalmente Puedes volver con la pinche morra secundaria Y decirle Mira, culera Mira mi culera Estoy panzón, sí, güey Pero soy más pinche rápido que Usain Bolt, güey No mames No mames Que el propio deterioro incluso, güey Era ahí, nada más Vámonos Vámonos, pinche payaso Lo amo, güey Pinche payasito, güey Sí me gustó el bufo, güey Ya era necesario, güey O sea, neta, neta, neta Quien Quien hubiera esperado de este bufo Es porque literalmente No le había dado la oportunidad De jugar con el payaso, güey Mira, 20 mil puntos, güey Arriba de 20 mil Está bien, güey Está bien, güey Yo Con eso está bien, güey Con eso me conformo, güey Está bien Pero bueno, gente Eso ha sido todo por el día Espero que les haya gustado Y si no están suscritos Por favor, suscríbanse Y activan la campanita ¿Para qué? Pues por absolutamente nada Ya que a veces YouTube Ni siquiera avisa Los videos que subo Pero La campanita Es un bonito adorno ¿No lo creen? Bueno Pero bueno, gente Ahora sí me despido Y nos veremos En el siguiente video ¡Gracias!